¿Qué onda Sonches? ¿Cómo están? Bueno, pues sí, estoy un poco disfrazada entre Santa Claus y arbolito de Navidad, pero es que a mí la Navidad me gusta mucho. Y el otro día les pregunté en todas mis redes sociales que me hicieran cualquier tipo de pregunta relacionada con la Navidad para grabarles un vídeo como más entre Sunshine y Sunshine. Por cierto, me encantaron sus preguntas, pero fueron muchísimas, entonces traté de hacer como una especie de compilado de preguntas para contarles para mí qué significa la Navidad y todo lo que hay alrededor de ella. La primera pregunta que me hicieron es ¿en dónde y con quién paso la Navidad? Bueno, pues esta Navidad yo la voy a pasar con mi familia. Todas las Navidades las paso con mi familia, pero a veces a mi hermano el casado algunas veces le toca pasarla con la familia de mi cuñada y otras con nosotros. Y esta Navidad le toca con nosotros. Entonces, toda la familia completita, mis dos hermanos y yo, yo soy la pequeñita, nos vamos a un pueblito en Texas, ya saben que me encanta Texas, nos vamos a un pueblito en Texas que se llama Canyon Lake en unas cabañas que están, bueno, ves el venadito, ya saben por qué creen que estoy así de festivo. Y pues sí, este año pasaremos una Navidad tejana, muy vaquera. La segunda pregunta que me hicieron fue ¿cuál ha sido mi Navidad favorita? Bueno, pues tengo dos. La primera fue la Navidad anterior a que mi hermano se casara, mi hermano se casó en marzo y nos fuimos en Navidad toda la familia a unas cabañas también en Texas, pero esta vez fue cerquita de Houston más o menos. Y esa Navidad, bueno, fue súper especial, súper divertida. Déjenme les cuento una anécdota de la Navidad, se van a morir de la risa. Había un letrero en el lobby de las cabañas que decía, cuidado, predador sexual. Sí, como lo oyen. Así como cuidado con el perro o cuidado con los osos o cuidado con los venados. Cuidado, predador sexual. ¿Y qué creen que dijo mi hermano? Hijo, les voy a dejar la ventana abierta a ver si se las lleva el predador. ¡Háganme favor! Y esa Navidad, de verdad, no saben cómo me divertí, cómo disfruté a mis hermanos. Bueno, fue todo, toda la Navidad fue risa tras risa tras risa porque además fue en un bosque. La pasamos cerquita en un bosque en donde se filmó la película de la bruja de Blair. Entonces mi hermano y yo nos la pasábamos espantando, haciéndole bullying a mi hermana, diciéndole, ¡Órale, te va a salir la bruja! No, bueno, de verdad, no saben, cada vez que me acuerdo me muero de la risa de acordarme de la bruja y del predador sexual. Y mi segunda Navidad favorita fue una cuando nos fuimos, unos de los amigos que más queremos en mi casa, somos dos familias amigas y nos fuimos a Houston. Igual rentamos una casa, nos fuimos todas las dos familias. Éramos en una casa yo creo que como 25 o 30 personas porque íbamos cada uno con su familia y algunos pues con sus hijos y bueno, toda la bola, imagínense la chorcha. Y aquí también hubo un trillón de anécdotas. En una de ellas veníamos saliendo, salimos en la noche toda la bola de primos y regresando había un árbol gigante, un pino navideño gigante en donde decía la entrada de Woodlands. Y pues nada, se nos ocurre a las 3 de la mañana a una de mis primas y a mí decir, tómenos una foto en el arbolito. Bueno, nos acostamos así para salir como las dos, muy monas según nosotras, se nos subieron las hormigas. Llegamos casi encuerándonos a la casa de hormigas, hormigas. Y al día siguiente obviamente pues todas picoteadas, pero eso sí, la diversión nadie nos la quita. La siguiente pregunta es ¿cuál ha sido el peor y el mejor regalo que me han dado? Bueno, voy a empezar con el peor, porque además es un poco divertido. Toda mi vida había querido una Barbie. Nunca tuve Barbies, ¿eh? Toda mi vida yo pedía al niño Dios y a Santa Claus. Quiero una Barbie, quiero una Barbie, quiero una Barbie. ¿Saben cuándo me trajo Santa una Barbie? A los 14 años. ¡Come on, people! Ese es el peor regalo, se me hizo ridículo. Dije yo, bueno, Santa, ¿llegaste 10 años tarde o en qué estás pensando? No, una Barbie a los 14. ¡Come on! Y el mejor regalo, la verdad es que, no sé, he tenido como en diferentes momentos unos regalos increíbles que es justamente lo que yo quería en ese momento. Uno en especial no tengo. Yo creo que cada año cualquier detalle que me dan a mí me hace muy feliz. La siguiente pregunta yo creo que es la que más me gusta. ¿Qué significa para mí la Navidad? Híjole, la Navidad es como, además de que es mi época favorita del año, es el momento en el que yo tomo como un alto en mi vida, hago como un parón, un freno en seco y me pongo a reflexionar sobre lo que he hecho en el pasado. Quiero, quiero compartir, quiero, trato de ser como, como muy reflexiva y pensar en las cosas que hice el año anterior. Yo no me espero al año nuevo y a pensar en que los propósitos sí lo hago también en año nuevo de una forma como tradicional, pero la verdad es que cuando más pienso y reflexiono sobre todo lo que hice en el año y lo que quiero hacer después es en la Navidad. Para mí la Navidad es un momento, es un momento, aparte de que se me hace súper acogedor, increíble, me encanta el clima, esté en donde esté, mientras haga poquito frío, me siento como muy así, como, como, como arropada, me gusta estar cerca de la gente. Se me hace que la Navidad es el momento perfecto para hacer enmiendas, para pedir perdón, para ser mejor persona, para ponerte metas, para reflexionar sobre lo que ha sido tu vida y lo que quieres que sea el año siguiente. Además me encanta porque es cuando toda mi familia está junta, pasamos días completos juntos, que cosa que en todo el año casi nunca sucede, pasamos mucho tiempo juntos, es muy familiar, para mí la Navidad es muy familiar, además tiene un sentido muy espiritual. Yo no sé en qué crean ustedes, yo creo en el Niño Dios y para mí es el nacimiento del Niño Dios y es algo, es algo muy especial, a mí me, 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 se me enchina la piel. Ahora viene una pregunta muy divertida, ¿cuál es mi wish list navideño? O sea, como mi cartita Santa Claus. Bueno, les voy a ser bien honesta, en cuestión material, yo este año me, nosotros ya estamos grandes en mi casa, yo soy la más chica, entonces pues ahora sí nos preguntamos qué queremos de Navidad y yo lo que pedí, no lo van a creer, fueron mis luces para producir estos videos, porque es lo que me apasiona, es lo que quiero, lo que quiero hacer todo el año y todos los años y todo el tiempo y eso es justamente lo que yo le pedí a Santa, o sea, al Niño Dios. Obviamente si me llega alguno que otro regalito extra, pues no me caería nada mal, ¿verdad? Pero en términos generales, lo que yo quiero, lo que yo pido, yo pido mucho, yo quiero paz, quiero paz para mí, quiero paz para ti, quiero tener más amigos, quiero ser mejor amiga, quiero querer mucho mejor a la gente, no tanto más, prefiero calidad y no cantidad, no es que los quiera querer más, los quiero querer mejor. Quiero ser la mejor sunshine que pueda llegar a ser en la vida, quiero ser mejor cada día, todos los días, por ustedes, por mí, por el mundo entero. La siguiente pregunta, ¿cuál es mi comida navideña preferida? Ay Jesús, mil veces, no sé ni por dónde empezar. Yo creo que me gustan muchas cosas, la primera, el pavo, el pavo que hace mi mamá, alabado sea Jesús, qué bruto, pero el recalentado no tiene abuela, ay, my God, me encanta el espagueti, en mi casa se hace pavo, espagueti, puré, ensalada, ay, no me gusta todo, me gusta el pan, el pan y los pasteles y el fruitcake, ay, el fruitcake. Pero si me das a elegir una sola cosa, el pavo, el pavo y el relleno del pavo, denme todo el relleno, a mí no lo quiero compartir con nadie, me lo como sola. Y la última pregunta es, ¿qué es lo que más me gusta de la Navidad? Ay, hijo, me la pusieron difícil, me encantan los villancicos, me encanta, antes era un poco grinch, créanlo o no, todo el rollo del así, decía yo, y me daba turbotick, pero ahora soy la más, la más, la más navideña, la más, la más, sí, me gustan los villancicos, me gusta el clima, me fascina que es la época en la que todo mundo, o al menos cerca de mí, la gente nos damos tiempo para tratar de vernos antes de terminar el año, las posadas, oh my God, las posadas, las cenas navideñas, los, los, darle detalles a la gente que tengo cerca, a la gente que quiero, a la gente que me quiere, me gusta muchísimo la ropa navideña, el tirintín, el, ay no, toda la Navidad, me gusta toda, completita, toda. Bueno Sonche, entonces esto es todo por hoy, espero que te haya gustado este video, pero sobre todo, espero que tengas una Navidad increíble, espero que disfrutes muchísimo esta época, que se cumplan todos tus sueños y que todos tus propósitos, todo lo que sueñes, todo lo que quieras, lo realices el año que sigue. No te olvides de suscribirte a mi canal, dale like al video si te gustó y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales para que estemos en contacto todo el tiempo. Y recuerden algo, el dinero, el amor de la clase son cosas que no se pueden ocultar. See you later, alikers, bye! Conta Club is coming to town, even more I'll ever know, make my wish come true, all I want for Christmas is you. It's beginning to look a lot like Christmas, everywhere you go. Navidad, feliz navidad, feliz navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a merry Christmas, I wanna wish you a merry Christmas, I wanna wish you a merry Christmas from the bottom of my heart. Sobre campana, y sobre campana dos, asómate a la ventana, verás al niño de Dios, que los ángeles tocan, que nuevas nos traen.